Buenas tardes, comenzamos nuestro informativo como es habitual en el día de hoy hablándoles de datos de datos relacionados con el hospital de Calatayud y la cifra de afectados por coronavirus positivos que son 27 a fecha 12 de abril. Como les decimos, según las cifras ofrecidas en el pasado día 12 de abril por el gobierno de Aragón, el hospital de Calatayud cuenta con 27 positivos por coronavirus, 5 más que en el día anterior. En este baile de cifras oficiales que cada día facilita el gobierno de Aragón, el hospital de Calatayud aparece, como les decimos, con 27 positivos confirmados por coronavirus. Si atendemos a la cifra ofrecida en el día anterior, es decir, en el día 11 de abril, ha aumentado 5 casos en este centro hospitalario, siempre teniendo en cuenta los datos oficiales. En atención primaria, el área de salud de Calatayud cuenta con 103 posibles casos. En este sentido, se tienen en cuenta las consultas en atención primaria que presentan algún síntoma o pueden o no ser positivos. En cualquier caso, son pacientes que no han necesitado de traslado a ningún hospital. Por lo tanto, y según estas estadísticas oficiales, el área de Calatayud pasa de contar con 99 posibles casos a sumar 103. A continuación, les detallamos los posibles casos. En Alhama, 8. En Ariza, 11. En Ateca, 7. En Calatayud Rural, 9. En Daroca, 16. Yueca, 16. Morata de Jalón, 6. Y Calatayud Urbana, 28. En esta última comunicación, la zona de Daroca bajaría dos casos, mientras que Calatayud Urbana subiría dos posibles afectados. Y atención, la zona de Yueca sube cuatro posibles afectados. El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca Comunidad de Calatayud adapta sus servicios a la situación de emergencia y confinamiento que estamos viviendo para garantizar el bienestar social de la población. Entre los diversos servicios que están realizando, se encuentra el servicio de ayuda a domicilio, que sigue realizando atención personal y de higiene básica a sus usuarios, además de las compras de alimentos y medicamentos, no sólo para los usuarios del servicio, sino también ahora para los no usuarios, muchas personas que tras el confinamiento carecen del entorno familiar o apoyo vecinal que pueda abastecerles. A continuación, les dejamos con Rosa, auxiliar de ayuda a domicilio en la localidad del Frasno, que nos explica cómo es su día a día en el municipio. Hola, soy Rosa, soy la auxiliar de aquí del Frasno. Entonces, a raíz del problema que tenemos con el COVID, hemos modificado un poco los servicios que prestamos. Entonces, a día de hoy, lo que sí que hemos hecho, hemos paralizado el tema de limpieza, que no lo hacemos. Y sí que mantenemos los servicios que consideramos más necesarios. Uno de ellos es el primer usuario al que he ido, que es Pilar, que el levantamiento, el aseo, el desayuno y el recoger la habitación es lo que necesita básicamente. Luego pasamos al siguiente usuario, que es Julián, que es un señor que es viudo desde hace poquito. Entonces, le hacemos principalmente la comida y alguna otra cosita que necesite para el día a día. Entonces, esa fase ya la hemos terminado y ahora nos dedicamos a hacer servicio de llevar a casa encargos y compra. Ya que se ha ampliado, aparte de los usuarios que tenemos en el servicio como tal, lo hacemos también a las personas mayores que viven en el pueblo, que están solas y por esta situación no pueden salir de casa. Entonces, si me acompañáis, vamos a hacer los encargos. A ver, Pili, ¿me das lo de Pili? Sí. Lo primero, me lo voy a meter... No, de venturo, ¿verdad? Lo voy a meter aquí. Le llevo el pan, que hoy no lo he dejado, porque si no, esto aquí y te lo pago. Vale. Perfecto. Aquí. 6,31, te meto el papel y te lo de. No, no, cóbrame de ahí. Vale. Esto sí. No llevas las frentas, no las llevas. Sí, las déjalas y me las cobras a mí después. 24, 10. ¡Ah! Espera. Y 10, los 20. Ahora me das lo de Marilu. Sí. ¿Lo tienes preparado? También. Intentamos en el mismo viaje, pues, hacer el reparto. Suele hacer dos días, ir a por la misma calle, lo hacen las dos cosas a la vez. A ver, ¿esto Marilu? Esto la Marilu. Vale, espera. Ahora... 16,7. Así vamos entendiéndonos las dos y... A ver. Y sin parar. 16. 16,7. Ay, que no veo. A ver. Tom. Cógeme de ahí. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16... Con 7, venga, con 5, vale. Ya está. Vale. ¿Ahora me das lo de José? Ahora lo de José. Que también lo tengo aquí. A ver. Además, esto nos toca en la misma calle, con lo cual... Es en la misma calle encima, pues, todo. Ya se lleva a todas las... Sí. Y ya lo de José. Esto es la carne. Esto es la carne. Y esto es el jamón. Vale. Entonces, el total... Sí, querido. El total son... 77,93. Sí, que puede hacer. Este no es el monedero de ahí. ¿Te pongo el papelito aquí para... No, dámelo, dámelo. Ah, está mal. No es el monedero. Espera, a ver. Así estamos casi toda la mañana. Como llevamos... Como llevo tanto monedero... Casi toda la mañana estamos así. A ver. La Rosa y yo llevamos una jornada, pero... Dura. A ver. 77,93. Espera, aquí llevo. 70,70,70 y 8. ¿Así? ¿Eh? Esto aquí. Perdón, no me he dado la chiquilla. ¿No me he dado la chiquilla? 95. Con esto, 78 rosas. Vale. Y 80. Vale, yo creo que por esa calle ya no se queda más. No, pues bien. Luego vendrá por la energía de la Marisa que me ha hecho que se la lleve. Vale, vale. Yo creo que de eso ya no se queda más. Claro. Bueno, venga, Pili. Gracias. Venga. ¿Cuál es lo tuyo o qué? ¡Se la metea! Pues ahora le vamos a dar la compra a José. A ver, ¿cuál es lo tuyo? Mira. Esto es lo tuyo. Y esto es... Esto te lo tienes ahora que organizar, ¿eh? La carrera. Espera. A ver. ¿Es usted? No, que me ha sobrado dinero. Mira. Pues guardarlo. Me ha sobrado 10 euros y lo suelto. ¿Lo guardo para el pan parado el lunes? Sí. ¿Eh? Venga, pues esto me lo guardo para el lunes y te pego el pan. Para el niño ya no sabe... Sí, seis barras de pan. Sí. Sin magdalenas. Cualquier cosita que necesites, cualquier cosita que necesites, se lo dices a la chica. ¿El pescado para la semana que viene? Cuando tú quieras. Te lo... Cuando a ti te venga bien, que me lo dices y yo te lo traigo, ¿vale? Ahora esta semana ya... Ya estás cumplido. ¿Ya tienes de todo? Sí. Venga. Venga, José, cuídate. Ahora, yo aguanto lleno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos hacia la farmacia. Sí, lo que te lo ha hecho tomada yo. Sí, lo que te lo ha hecho tomada yo. Sí, lo que te lo quites. Vale, ya vas a ir del otro día y ya me ahorra, ¿eh? Vale, vale. 23, 30, 24, 25, 15. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. La agrupación musical Pascual Marquina presenta su particular madrugá interpretada durante esta Semana Santa desde los balcones de sus hogares como homenaje a la procesión del santo entierro bilbilitano. A continuación, les dejamos con esta presentación y deseamos que la disfruten tanto como nosotros lo hemos hecho. La agrupación musical Pascual Marquina presenta su particular madrugá interpretada por la actitud de los hogares como homenaje a la procesión del santo entierro bilbilitano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.